Ese que está hablando así, es porque no tiene que irnos a ti Pero tu mamacita, tu mamacita tienes que el que adore los quiero y seré su mamacita Ese corazón conmigo, ese corazón es el amor, todo lo que ha sido y ha nacido Y no tiene que irnos a llegar, es porque no tiene que irnos a llegar Ese corazón, y cuando baila tu cuerpo en el sol, y cuando sonrisa quiero besar Y cuando camina tu cabeza a dar, cuándome lo que va a pasar Y no tiene que irnos a jugar, quiero que me digas y me ilusioné Oh it's the Lord, 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 it's the Lord Por quien quisierais Nunca hay nadie Vivan ser de mí alm stabilidade No tiene que ir Soy un híbrón de la noche y no se llaman a mi hijita ¿sí? ah, no, bueno esta es la actividad de la famosa de la noche ¡Rubo! y señores mi guitarra ¡Rubo! 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 y para su novia ¡Rubo! ¡Rubo! este corazón lo piso suyo este corazón te da lo ¡Rubo! 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 Es el corazón este corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Rubo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!